Bueno, una vez me pasó algo muy canijo, que estaba yo trabajando, estaba en la iglesia y entonces había que bajar al sótano. ¿En la iglesia? ¿Donde ibas de comunicación de Jesús? De ahí trabajaba, era voluntario ahí, entonces había un sótano abajo y no puede estar el sótano arriba, entonces estaba hacia abajo. Entonces, yo iba a dejar un vestuario ahí abajo y al entrar de siempre, o sea, la primera vez me dio escalofrío y ya no quería yo volver ahí, porque me chistaban y no había nadie. Y era lo sentidas, sentidas, aquí la presencia. Cuando se siente una energía. Si se siente la energía. Entonces yo evitaba ir ahí, evitaba ir ahí, fue por, no sé, güey, días que yo no quería ir y me mandaban, oye, eh, ve tú. Y todos iban y para todos era normal, entraban y salían y no, no decían nada que les hubiera pasado algo así. Nada más a ti te pasaba. Nada más a mí me pasaba. Y yo no quería decir porque dije, no, van a pensar que esto es loco, güey, que la he hecho. Entonces, pues, un día le pedí a un compañero que me diga, acompáñame, güey, porque mira, te voy a confesar algo, güey, aquí entro, güey, y alguien me habla, me chista. No, hombre, no juegues con eso, güey. No, aquí no puede ser, güey, ¿y cómo aquí, güey? No, pues sí, en la iglesia es como, no puede ser. Estamos en la iglesia, güey, entonces no puede ser. Pues pasa, güey, por eso no quería decir yo, ah, pero pues me está pasando esto. Dijo, no, pues vamos, güey. No, me dije, voy a entrar yo primero, güey, quédate afuera, güey. Se quedó en la puerta. Y entré. Pues no, no se oió nada de repente. Ya cuando iba saliendo. Dije, oíste, es el aromatizante pendejo, me dijo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo vivía espantado siempre, güey. De veras, fue real, eso me sucedió. ¡Era la pinche! Sí, que de chingas. Terminado tiempo, avienta. Y avienta el chisguete. Pero como eso yo no los tenía, yo estaba, no, apenas acababan de salir, güey. Cuando yo estaba ahí, era nuevo. Bueno, ¿y por qué no llevas agua bendita y le echas el...? Sí, no, ya. Para que perdió roci agua bendita, güey. Para que rocié el agua, ¿verdad? Oye, sí, güey. Porque yo dije, güey, qué pedo, pues yo no sabía de eso. Y estaba, escondía, ves que todos los esconden, güey, como las cámaras. Pues en aquel tiempo, güey, que estás hablando hace 25 años, güey, 30 años. ¿Qué ibas a esperar que hubiera algo así, güey? No, era pinón, le chingué a su madre y trapeale. Sí, con la mano así. Sí, con la mano lo rociaban, ¿no? Bueno, ch, 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 ch. A la madre. Y luego como, yo no sé si lo contemos igual, pero acá en las puentes, güey, se contaban un chingo de que el hombre, el jinete sin cabeza pasaba en la madrugada y que las lechuzas. Que las lechuzas eran, eran, eran brujas, eran brujas, güey. Dicen que las lechuzas son brujas, dicen, güey. Y que hacías nudos, 12 nudos al derecho y 12 nudos al revés y que caía y que la amarrabas, la amarrabas.